Bueno, excelente esta audiencia pública en la cual nos determina aspectos muy fundamentales dentro de lo que tiene que ver, puntos específicos a seguir y a continuar en lo que tiene que ver en gestión de riesgo del municipio dentro de las afectaciones que se han venido presentando. Algo muy importante destacar es el acompañamiento y en el cual debemos de estar muy articulados para estar realizando este trabajo articulado como municipio, departamento y nación para llevar a buen término estas decisiones que se han tomado para el municipio de un traslado progresivo y paulatino. Dentro de las declaraciones que se escuchaban, también se hablaban sobre el tema de que hace falta un poco más de presión por parte de la administración local para dar unas soluciones más concretas a esta emergencia que presenta el municipio. Bueno, pues en este caso nosotros dependemos mucho del gobierno departamental y nacional dada la situación prácticamente financiera. Lo que tiene que ver con la gestión, nosotros la podremos estar realizando. Pero ya lo que tiene que ver con el apoyo económico, pues con este apoyo es el que nosotros no tenemos los suficientes recursos. Pero pues, si es el caso, nuestro municipio ya se creó un rubro específico para este acontecimiento y pues de que igualmente vamos a estar haciendo nuestros aportes y a continuar. De igual forma, pues el llamado es a que las entidades de orden departamental y nacional siempre nos estén acompañando y estemos haciendo este trabajo mancomunado. ¿Qué hace falta de la reubicación total del municipio? Bueno, dentro de lo que se viene trabajando desde la socialización de los estudios el 18 de enero del 2018, en estas mesas de trabajo pues se ha venido trabajando desde marzo con Cortolima, el cual pues ya tenemos el documento para ser entregado al Consejo Municipal en la ampliación excepcional del EOT en cuanto tiene que ver del casco urbano para así mismo poder dar las soluciones que se requieren en cuanto a vivienda y a las entidades como son el hospital, además del colegio departamental para así mismo pues pedir el apoyo que requieren del gobierno nacional y de los ministerios específicamente. ¿El ministerio dejará una puerta abierta de educación, de vivienda y que ya todo en parte depende más de gestión que de la limitante de recursos? Bueno, pues eso es un gran logro que se obtiene porque pues inicialmente las limitantes que se veían era que esas entidades no estaban comprometidas dentro de las afectaciones del municipio. Pero hoy vemos y celebramos estas decisiones en las cuales los ministerios nos abren las puertas y nos dan la oportunidad para este acompañamiento y algo importante para la inversión que se requiere en el desarrollo de esta actividad y estas soluciones para nuestro municipio. ¿Con respecto al conocimiento del delegado de Contraloría General que le dijo que podía salir bien de su gobierno o mal ante las decisiones y gestiones de esta ley? Bueno, pues claro, esto depende de todo el trabajo que se realice y esto no es solo un trabajo mío, también es un trabajo de un equipo, de un consejo municipal y de igual forma pues del apoyo, lo sigo reiterando, de todas las entidades del orden departamental y nacional porque esto se requiere es de la unión de todos para lograr de que estas eventualidades se lleven a buen término.